Abre tu corazón a la Palabra de Dios, porque es vida para el que la recibe y medicina que sana. Sean bienvenidos a este espacio de meditación con el Padre Francisco Perdomo. La Palabra de Dios sana tu vida. Y hoy nos enseña Otra forma de amar. Amados hermanos, sean todos bienvenidos a este encuentro con la Palabra de Dios que sana nuestras vidas. Les saluda este su servidor, el Padre Francisco Perdomo. Un abrazo inmenso desde la distancia. Pedimos al Señor por cada uno de ustedes. En este día martes, último día del mes de abril, celebramos la memoria libre de San Pío V, Papa. Oramos por cada uno de ustedes, oramos por los enfermos, damos gracias al Señor por la misa de adoración y alabanza que tuvimos el día de ayer en nuestra parroquia. Por todos los frutos espirituales que trajo esa misa para nuestra parroquia, por toda la sanidad que el Señor derramó sobre los fieles. Muchas veces el Señor nos sana y no nos damos cuenta, porque nos sana también en el espíritu. Recordemos que el Señor va mucho más allá de nuestro querer, de nuestra visión. Que a veces nos quedamos en una sanación física, anhelándola, pero el Señor va a una sanación espiritual. Agradecemos a ese Dios vivo, misericordioso, por su amor, por su compasión, para con nuestra parroquia. Alabamos y bendecimos también, amados hermanos, al Señor Todopoderoso, porque nos muestra otra forma de amar, que es a través de la paz. La paz que debe ser derramada, la paz que debe ser vivida nosotros, que debemos convertirnos en hombres y mujeres de paz. Agradecemos también a Norma Salas por sus supergracias. Dios le pague y le multiplique, Norma, que el Señor Todopoderoso te bendiga abundantemente. Invoquemos al Dios de la vida, de la paz, diciendo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que por la resurrección de tu Hijo, nos rescatas para la vida eterna. Concede a tu pueblo perseverar en la fe y la esperanza, para que no dudemos que se han de cumplir las promesas que tú hiciste y nos has dado a conocer. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días llegaron a Listra, procedentes de Antioquía y de Iconio, unos judíos que se ganaron a la multitud y apedrearon a Pablo. Lo dieron por muerto y lo arrastraron fuera de la ciudad. Cuando lo rodearon los discípulos, Pablo se levantó y regresó a la ciudad, pero al día siguiente salió con Bernabé hacia Derme. Después de predicar el Evangelio y de hacer muchos discípulos en aquella ciudad, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía, y ahí animaban a los discípulos y los exhortaban a perseverar en la fe, Diciéndoles que hay que pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. En cada comunidad designaban presbíteros y con oraciones y ayunos los encomendaban al Señor en quien habían creído. Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia, predicaron en Perge y llegaron a Atalía. De ahí se embarcaron para Antioquía, de donde habían salido, con la gracia de Dios, para la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la comunidad y les contaron lo que había hecho Dios por medio de ellos y cómo les había abierto a los paganos las puertas de la fe. Ahí se quedaron bastante tiempo con los discípulos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Al salmo respondemos, bendigamos al Señor eternamente, aleluya. Todos, bendigamos al Señor eternamente, aleluya. Que te alaben Señor todas tus obras y que todos tus fieles te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a conocer tus maravillas. Todos, bendigamos al Señor eternamente, aleluya. Que muestren a los hombres tus proezas, el esplendor y la gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu imperio para todas las generaciones. Todos, bendigamos al Señor eternamente, aleluya. Que mis labios alaben al Señor. Que todos los seres lo bendigan ahora y para siempre. Todos, bendigamos al Señor eternamente, aleluya. Aleluya, aleluya. Cristo tenía que morir y resucitar de entre los muertos para entrar así en su gloria. Aleluya, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz ni se acobarden. Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya el Padre, porque el Padre es más que yo. Se lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Ya no hablaré muchas cosas con ustedes, porque se acerca el príncipe de este mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre y que cumplio exactamente lo que el Padre me ha mandado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, invoquemos la fusión del Espíritu Santo de Dios sobre nuestras vidas. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz de tu Espíritu Santo. Concédenos a orear las cosas rectas, según ese tu Santo Espíritu, y gozar para siempre de sus divinas consolaciones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, hemos escuchado este Evangelio de Juan, capítulo 14, versos 27 al 31. Jesús se está despidiendo de sus discípulos, pero en medio de ese despido, Jesús va a decir una frase que quizás nosotros no entendemos mucho, porque estamos apegados muchas veces y la fe cristiana católica, el ser discípulos de Cristo, nos invita a no tener apegos. Cuando el Señor nos dice, por medio del apóstol, hay que vivir en la libertad de los hijos de Dios, debemos ir de una vez a esa parábola del hijo pródigo. Un hombre tenía dos hijos, amaba mucho a sus hijos, eran sus herederos, pero un día uno de ellos le dijo, padre, dame la parte de la herencia que me toca, y se la dio. Y el hombre comenzó a vivir de fiesta en fiesta, se llegó, se llenó de amigos, porque cuando hay dinero hay amigos también, cuando no hay dineros, no hay plata de por medio, pues tampoco hay amigos. Entonces, después este hombre se fue, y el Padre lo dejó ir, lo dejó a su suerte, porque amar también es dejar ir. Otra forma de amar también es dejar ir. Por eso el Señor lo dice, no pierdan la paz, ni se acobarden. Han oído que he dicho, me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya el Padre, porque el Padre es más que yo. Amar también es dejar ir. El Señor nos da la libertad de elegir lo bueno y lo malo. Y Él nos dice, si eligen lo malo, eligen el camino de la perdición, que es ancho, que es placentero, que es el camino elegido por la mayoría de las personas, entonces, aténganse a las consecuencias. Y se van a encontrar con la maldad, se van a encontrar precisamente con el diablo, porque todo lo malo es de Satanás, es del diablo. Si quieren el camino que conduce a la vida, bueno, allí hay paz, allí hay amor, allí yo los espero, ahí estoy yo. Bueno, entonces, amados hermanos, cuando nosotros realmente entendemos la fe, es allí que nos vamos dando cuenta que lo más importante es Dios, porque Jesús nos ha enseñado eso, que se puede ir cualquier persona, pero que Dios jamás se puede ir. Él no se va a ir, sino que muchas veces nosotros le cerramos la puerta, pero hay que vivir en la libertad de los hijos de Dios, amando a todo el mundo. Pero si alguien se quiere ir, pues bien, bueno, váyase. Se quiere ir el hijo de la casa, la hija, váyase. Aquí nadie te está corriendo, pero si te quieres largar, bueno, váyase. Agarre su maleta y váyase. Esa es una forma también de amar. Muchas veces las personas son manipuladas, porque a esas personas que están amando les dicen, me voy a ir, no me vas a ver más nunca. Y se ponen tristes, se dejan engañar por esa manipulación. No, recuerde, la palabra de Dios hoy nos invita a reconocer que dejar ir también es otra forma de amar. A Cristo sea la gloria, el poder y la honra por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nos vemos mañana.